Seguimos con las mejores jugadas de la final capocho, ahora tocan a aquellos que siempre nos salvan el culo, los supports. La primera es para Fast Dragon, que manda un gordito a domicilio para su equipo. En el 4 está Falco, que no solo provoca la muerte de Vayne, sino que nos deja un destino de calidad curándose con el objeto de support. En la tercera posición, Falco de nuevo, con sus letales jugadas de nivel 1. Como el disengage también es importante, en el número 2 vemos el monzón de Kirshai, que cambiaba la partida a favor de Talios Experience. Pues ahí parece que para mí no se está siendo escandaloso. ¡Oh! ¡Fuerte parable! ¡Viene la roca! ¡Util ese Wally! ¡Todos para arriba! ¡El marzón de Kirshai es bueno! ¡Buen disengage de Kedrel! ¡1, 2, 3! Sigo hacia atrás. ¡Van a por cabana! ¡Clan, clan, clan! ¡Llega el show marino! ¡Estáis en problemas! ¡Estáis diviando, muchachos! ¡Dónde os habéis metido! ¡Mira lo que aguanta el cerdito! ¡Muy tocado el equipo de G! ¡Se toma un traguito el borracho! ¡Llega el oscuro! ¡Pah! ¡Pah! ¡Sigue pegando! ¡Balas de plata! ¡Pah! ¡Pah! ¡Vamos a por la roca! ¡No! ¡Lo acaban matando! ¡Dole para Sohael! ¡Pero es otra que se lleva a Kedrel! ¡Eis! ¡No! ¡Porque no estaba Sánchez Zander! ¡Pero vaya lío eso ha metido! Y la mejor jugada de los supports es para Falco y su Alistar, otra vez, que hace dos combos preciosos para remontar los cuartos de final contra Sumayini. ¡Enhorabuena! ¡A lo bingo! ¡Hay que recordar! ¡Oh! ¡El combo de Falco! ¡Van a por homicidio! ¡Millega Nevo Flaga! ¡Se mantiene con vida porque utiliza los tres saltos! ¡Y mira! ¡Aparece el jinete! ¡Aparece el poli! ¡Rectivo en la paliza! ¡Ultimate para sobrevivir! ¡Este es muy bueno! ¡Vaya ulti de giro! ¡Overgaming que puede ganar la pelea! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Vaya combo de Falco! ¡Lo están haciendo perfecto! ¡Otra más para Overgaming! ¡Sólo sobreviven a Neto que se ha quedado a 100 de vida! ¡Otra vez el milagro! ¡Otra vez por detrás el equipo de Overgaming! ¡Y vence una teamfight!